El Barcelona, mientras tanto, espera turno entrenando. El Bayern de Múnich alemán acaba de llegar a la Ciudad Condal hace escasos minutos para jugar mañana ante los azulgrana, que, como decíamos, han trabajado esta mañana las órdenes de Pep Guardiola. Dos novedades destacadas en esa sesión, las convocatorias de Touré y Klepp para enfrentarse a los alemanes, especialmente significativa la del defensa de Costa de Macil, pensando quizás en los altos atacantes del conjunto múniches. Guardiola recupera a Touré y a Yalev, mientras que al Bayern se le acumulan las bajas en defensa, ya que a la conocida de Lucio se le ha sumado hoy la de su otro central, Daniel Van Buiten. El belga se ha quedado en Múnich porque su padre está gravemente enfermo, aunque lo que sigue preocupando al Barça es el ataque del Bayern con el temible Ribery y el altísimo Luka Toni. Por eso esta mañana en Barcelona se esforzaban en quitarse la etiqueta de favoritos que les han colgado los alemanes. Uno de los favoritos, no le encuentro ventaja ser favoritas de un partido. Solo sé que son dos grandes equipos históricos, cuatro Copas de Europa, dos intercontinentales, muchas ligas. Ganan muchos partidos solo por el hecho de que se llama Bayern de Múnich. Y puestos a dar ventaja, esa es para el Bayern, que tiene la vuelta en casa. Si alguien tiene una pequeñísima ventaja es porque el azar les dio a ellos la vuelta en casa, que creo que siempre es mejor. El Barça no ha ganado nunca una eliminatoria sin jugar la vuelta en el Camp Nou. Y no ha vencido nunca el Bayern en partido oficial, pero los de Guardiola confían en salir al ataque y que mañana Barcelona vuelva a ser un mal recuerdo para los alemanes, como ya lo fue la final de Champions que perdieron ante el Manchester en el 99.